Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es día 7 de septiembre y bueno, hoy toca lectura. Y bueno, les voy a comentar que tengo este libro aquí. Se llama Lectura en Voz Alta. Es una recopilación que hizo de textos Juan José Arreola. Y sin más preámbulo, les voy a leer algo de Máximo Gordi. Se llama La canción del albatros. Sobre la nievea llanura del mar, el viento amontona las nubes. Entre las nubes y el mar, vuela orgulloso el albatros. Semejante a un relámpago, a un relámpago negro. Ya rozando las olas con sus alas, ya atravesando las nubes como una flecha, el albatros, no cesa de gritar. Y las nubes escuchan un himno de alegría en los gritos audaces del ave. Esos gritos expresan su sed de tempestad. Las nubes perciben en los gritos la fuerza de la cólera, la llama de la pasión y la seguridad de la victoria. Las gaviotas gimen ante la tempestad, gimen y se balancean sobre las olas, buscando esconder en el fondo del mar su horror ante la tempestad. Los sumurgos también gimen. Para ellos no es dable concebir la delicia del combate por la vida. El retumbo de las olas les asusta. El tonto pingüino esconde tímidamente su cuerpo pesado entre las rocas. Tan solo el albatros, orgulloso, vuela libre y soberano sobre el mar, cubierto de blanquísimas espumas. Se oye el retumbo del trueno. Gimen las olas coronadas de espuma. Empugna formidable con el viento. De pronto, he aquí que el viento ciñe. La procesión de las olas con sus robustos brazos y colérico arroja con todas sus fuerzas contra los duros peñascos. Donde las masas líquidas se hacen polvo y se rompen en salpicaduras de esmeralda. El albatro, más hermoso todavía, entre gritos rubrica el espacio y como una flecha se hunde en el seno de las nubes rozando las crestas espumosas de las olas con sus alas. El albatros vuela como un demonio. El orgulloso y negro, demonio de la tempestad, y solloza y grita. El albatros ríe en las nubes tempestuosas, sollozando la alegría. El albatros, atento demonio, ya percibe la fatiga de la cólera del trueno y adivina que las nubes no podrán ocultar más el sol por completo. No, no lo ocultarán. El viento aúlla, retumba el trueno, como una llama azul, las bandadas de nubes flamean sobre los abismos del mar. El mar aprisiona las flechas de los relámpagos y las hunde en sus abismos. Y como si fuesen serpientes de fuego, los relámpagos se tuercen y se apagan. La tempestad, pronto ortonará la tempestad. Y así, más hermoso todavía, el orgulloso albatros vuela soberano y atrevido entre una fiesta de relámpagos sobre el mar que coléricamente retumba y el profeta de la victoria grita que ruja la tempestad, más fuerte todavía. Este es un texto de Máximo Gorky que se encuentra en esta colección de lectura en voz alta de Juan José Arreón. Hasta la próxima, amigos.